El Gramio de Motociclistas Venezolanos realiza este lunes una caravana en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, grupos antigubernamentales levantan barricadas y queman basura en señal de protesta. La movilización de los motociclistas, que se inició en el oriente de Caracas, tendrá como destino el Palacio de Miraflores y su principal cometido es enviar un mensaje de paz y unión, según reportan medios locales. La caravana, que va adornada con globos blancos, será recibida a su llegada por el presidente Maduro. Los motociclistas además rechazan las barricadas y disturbios que buscan desestabilizar al país alterando el orden público. Asimismo, los motorizados se desplazan por la autopista Francisco Fajardo con el fin de no utilizar vías secundarias donde grupos antigubernamentales han levantado sus barricadas. Los alcaldes de los municipios caraqueños, opositores a Maduro, recurrieron a emisoras locales y a Twitter para dar cuenta de las zonas bloqueadas y solicitar a los manifestantes de poner esa forma de protesta.